Lento pero seguro Llegamos como dos horas después Dejé a las 3 y son las 5.50 Así hermano no soy un principazo pero tampoco Soy real hermano ¿Tienes un golpo? Podían venir a dejar su foto Mía con Rossi y Nelly Buenas, buenas cabros Bienvenidos a un nuevo vlog Mi gente acá está en las redes sociales de Vamos a Calmar No está la de Jaime Prox Están las mías también para que nos vayan a seguir Suscríbanse, activen notificaciones, dejen su comentario Hoy vamos a ir ¿Dónde? ¿Dónde Juliano Sosa 898? El otro día nos dijo Cabros vengan para mi casa este 14 Porque voy a lanzar mi canción, hagamos un asadito Graemos un vlog Vamos a ver todo, en su casa quizás conocer La ropa que tenga, que se yo Pero ahora vamos a buscar Juliano nos mandó una visión Viven muy lejos de Miami en sí Como al otro extremo Entonces el dijo Oigan, pueden pasar a buscar al chef Nosotros como somos panas dijimos Obvio que sí, pues lo podemos pasar a buscar Si estamos de camino, así que Ahora vamos de camino Pues vamos recorriendo Miami Sí, hay mucho tráfico acá en Miami Dentro de todo que hay mucho tráfico Las autopistas y las calles igual son bien expeditas Los puentes funcionan cuando se elevan También es importante Pero bueno, así que ahora vamos caminando del chef Ya gente Después de más de una hora y media Llegamos ¿Eres chef? Ah, es la verdad Sí, voy a llevar estas comidas Y la del lobby igual ¿Cómo te llamas y tú? Diego, hermano Diego Hoy estaba acá con los amigos chilenos también Nosotros nos dijeron Vamos, pasen a buscar a mi amigo Que es chef todo porque me viene a hacer el asado Creo que el asado está hecho Ya está hecho Yo creo que Se ganó, se ganó planes Ya Llegamos como dos horas después Se dijeron a las 3 Y son las 5.50 Así que Nos vemos en un rato Y estamos acá afuera de la casa de Juliano Sosa ¿Qué vas, cabrón? ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido Bienvenido, pasen ¿Todo bien? Para Sosa House Sosa House Aquí están los más importantes de toda la casa Para que nos cuide y nos proteja todas las comunidades ¿Este es tu juguete? Este es el juguete que tenemos Tenemos varios Este el que tengo yo Este el mío Jugamos siempre con el lobby ¿Y aquí? Aquí también está el santuario para nosotros Aquí Nosotros somos bien creyentes, hermano Tenemos a la Virgen de Bonserrada La Virgen María San Judas O sea, digo San Miguel Y así, hermano Para el santo Tenemos todos Para mantener la energía de la casa Juliasta Ya Tenemos Aquí el garage, hermano Tenemos las motos Toda la mecánica Elisa está ahí andando delante Elisa está andando delante ¿Cómo está, señor Juliano? Bye Se quiso tirar solo Andar en moto Y se le paró Lo tuvo que venir a rescatar el Juli Parece que nos lo había puesto en neutro No sé qué onda como el cambio Lento pero seguro ¿Qué nota le poní Juli? ¿Cuánto es esa? La 300 Yo creo que es un... Había andado de 200 De 1 al 10 Un 2 Sí, un 2, hermano 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 Aquí está la cocina La cocina Cocina y fideo ¿A dónde? Fideo Fideo ¿Esa pileta la pusiste tú? Creo que estaba pero estaba mal a la guau Hicimos funcionarios Y aquí llegan caletas los pájaros a bañarse Y cuando me aburro me da la guau Me meto para llevar Oye, algo que nos preguntamos En el carpool ¿Te gustaría tener hijos? Sí, mamá ¿Sí? ¿Sí? Yo no tuve papá Entonces... Me gustaría ser el mejor papá del mundo ¿Sí? Bueno, ya le tenís los juegos listos Ahí están los juegos Sí, papá ¡Pure mí! ¡Pure mí! ¡Pure mí! Buena, buena Yoro Yo Pablo, Gochi ¿Yo Pablo, Gochi? El TV tiene su canal de Cuba Que vayan a ver también Varias cositas De esta agenda El hombre Y este es el estudio Aquí está el maldito class Mirá Buena, buena ¿Nos cabrón? ¿Chileno también? Chileno, honduro, en la industria de hace cualquier año. Estuvo ahí debajo de la esta, pero ya llegó ese momento, el maldito clap, ya lo escuchaban muy bien el tema. De hecho, fue un ingeniero que masterizó y mezcló Cochinae, todo el álbum de Finalmente Rico, LP de Crían Perreo y de Love 2, Love 1. ¿Hoy tenés algo de Juliano que no podés mostrar? Estoy recién instalando. ¡Dísel! Se la compró hoy día. Suelta todo por los likes, pero acá no nos gusta. ¡No, no, no! ¡El gimnasio! ¡Hey! Hacemos una pequeña pausa en este Carpool junto a Juliano Sosa y acá está nuestro código CarpoolVac para que puedas jugar con nuestro código de OneXBit. Y por supuesto, el partido de estos días es el que viene este sábado, ColoColo vs Cobresal. Y por supuesto, nosotros también nos vamos por el colo, así que coméntanos si perdimos, ganamos este juego. Y también, al mismo tiempo, utiliza nuestro código CarpoolVac con el link que está destacado. Y si es primera vez que recargas y te registras con nuestro código, puedes ganar hasta 500 lucas en tu primera vez de recarga. Así que, volvamos con este video en 3, 2, 1... Tampoco voy, pero realmente tenemos el link. ¿Pero ahora nos vamos a empezar a...? Sí, nos vamos a empezar a meter. Aquí tenemos un mural igual que lo hizo el loco Reignes. Conocido aquí en Miami, en Chile, igual por hacerle un mural de consistencia. Hay varios detalles importantes que nos caracterizan de nosotros. Este es mi casa, hermano. De hecho, aquí está mi pasaje donde yo vivía. Los héroes, te pueden estirar, hermano. Y los bloques, hermano. Todos los bloques, todos los básicos, o sea, lo típico de la vieja, hermano. Su vieja, por la estana, anda por ahí. ¿Dónde está la vieja? Ahí, ahí, ahí. Por ahí. Está la vieja, su gata, arriba de los techos. Su bolartín. Aquí está jugando droga y vendiendo. ¿Las zapatillas? No, no, los pájaros, hermano. Los pájaros también. Andan las zapatillas por ahí, si no vengamos, hermano. Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, el basal. Perfecto, hermano, el patrioteo, hermano. Oye, ¿cuánto tiempo ya teniste mural? Como hace un mes, hermano, hermano. Y este basal Piamarse existe, ¿verdad? Sí, hermano. Ahí está para que lo sigan, ¿no? Ajá. Y ahí le puso en honor a otras poblaciones, y en especial a la familia Sosa Mafia. Llan Sosa. Ese era lo que hizo de Hecho, como bueno. El 18 de... Ah, hace poquito. Ya hace poco. Oye, ¿y este lobo cómo nació el Sosa? Sosa Mafia viene... Bueno, Sosa es porque... porque todos pedían escarte, y todos querían ser Tony Montana, hermano. Y no saben que... el personaje más brígido que Tony era Sosa, hermano. Si ese fue el que le dio la mano, o el que lo metió a Ander Droga, y el que le dijo, no me traicionís porque si me traicionáis, le voy a matar. Chao. Y lo mató, hermano. Y al final Tony muere, hermano. Sí, hermano. Y el que queda vivo y lo mandó a matar fue Sosa, hermano. Se fue o no? Vamos a ver. Aquí ya... Oye, está buena esta. Aquí tengo un espacio preciso para los cuadros, para cuando lleguen. Aquí van a estar los discos de oro, platinos, todos los que hayan por ahí. Así que... Aquí van a estar todos, todos. Aquí van a estar todos, todos. Aquí van a estar la pieza de Pablo, aquí está la pieza de mi mamá, una pieza de invitados, y ahora la pieza de mi mamá. Vamos a ver si es que podemos pasar. Si es que podemos pasar. Mira, y la tienda está con camarita y todo. ¿O será de arma de seguridad? Jep, presenta, Lopo. Rocky. Este es el cholo Rocky. Es el que me cuida la caja. Rocky. Lo más peligroso de Miami. Buena Rocky. Bañadito. ¿Está bañadito, Jep? Bañadito el culiao. Buena Rocky. Llegué hasta el cuarto principal, porque es donde llamo yo. Tengo unos cuadros que me mandaron. ¿Quién te hizo ese? Los primeros fanáticos que he tenido y los más fieles a estar en la firma, hermano. De hecho, este fue el primero. Este fue el primero y ese fue el segundo. Este me lo mandó él, Ignacio. Y el otro me lo mandó una chica, hermano, que terrible elegida dibujando, hermano, que fue ella. Ahí estáis tú. Yo soy yo y mi mamá. ¿Qué año o menos eso? Como en 2012, 2013. Erick, ¿bueno para la Switch? Si, juego caleta de Switch. Tengo aquí flos, hermano. Hay olorada a ropa nueva acá. Como que se siente. Hay caleta de ropa que todavía ni me he puesto. De hecho, hay algunas que le hemos mandado a la bar y después quedan ahí. Fue un video que trae en el desierto para unos mexicanos, hermano. Lo que pasa es que a veces me compro ropa, hermano, la ocupo en un video. Este fue el perra con Chetumate. Con este grabé... Con el lobby. Y toda mi ropa está... Para la moto, sí. Tengo mi casco abajo. Aquí están las chaquetas, hermano. Tengo varias chaquetas. Esta fue la que grabé ganas. La primera chaqueta que me compré fue esta. Esta fue una con el Paz, hermano. Creo que no me diga. Estas son bacanas, hermano. Esta grabé una flor, si no me equivoco. Y ahora hace poco... Con esta también grabé con el lobby. Y esta me la hizo un fanático, hermano. No la ocupaba en ningún video, pero... ¿La podría yo ocupar en algún momento? Sí, o quizás... Es especial porque... ¿En Chile? Sí, yo creo. Está la mataron, ¿no? Sí. Está la patita del agua. Oye, del fanático bueno, ¿eh? Sí, hermano. Siempre me regalan carretas de cariño, mi amor. Y las chagas. Tengo... Me gusta. Hace mucho las chagas, hermano. Aquí en la casa. Tengo varios pares de chagas. ¿Y acá tus zapatillas? ¿Y acá tus zapatillas? Yo cuando era chico, me costaba carretas. Ya compré un par de zapatillas. Entonces... Ahora... Tengo galera, hermano. Mirate. ¿Qué signo eres tú? Leo, hermano. ¿Leo? Igual eri ordenado, güey. Sí, sí, sí. Si, la cago. Me gusta... Me gusta hacer ordenado, hermano. ¿Qué talleres tú? Puta... ¿Por qué querés saber eso? No, 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 no. No, no, no. Ya porque de repente si un fanático quiere mandarle unas zapatillas, pueden diseñar y todo. Ocho y medio, hermano. Ocho y medio? Sí, se vendría a decir como... Ocho y medio. Ocho y medio. Como 41, eso no? 41. 41. Sí, chileno promedio. Hola como tú. Sí, promedio. Tengo todo unas zapatillas, hermano. Oye, esa está bonita. Son unas aguas, hermano. Me las compré cuando salieron. Es que ahí tengo un loco que me llama cuando tiene... Me las he puesto una pura vez, es que eso es lo que pasa, es que tengo tantas que a veces me las pongo una vez. Bueno, y de repetir zapatillas de repente? Paletos, videos... Si hermano, es que tengo galetas, entonces a veces me pongo cualquier lugar o hago su combi igual. Y esas cosas, los cinturones, igual me gustan las galetas, los cinturones, tengo varios cinturones y las maletas, tengo galetas y maletas. Y acá, los gorritos, no sé mucho usar gorros, pero igual tengo uno que otro gorro. ¿Camisas no querís usar? Si hermano, si, de hecho aquí. Ah, buenos días. Camisas ahí, de esas camisas. Esto es para los viajes, para los viajes, estos que siempre estamos viajando. La joya. Aquí están los lentes, siempre mantengo los lentes aquí igual. Esos los que usaste para el carpool, no? Si, estos dos son para el carpool. Y los primeros que me compré fueron estos hermano, si no me pongo. Estos fueron los castillos igual, pero estos los pido los... Buena, si, si. Entonces este es el closet de Juliano Sosejo. Aquí tenemos... Lo único que tiene. Ah, nada. Para que los... Si quieres llártela, no van a hallar las joyas. Te pregunto que es importante el pasaporte. Claro, el pasaporte. Si eso es lo único. De hecho, esto sería lo más valioso que tiene de la gorra dentro hermano, el pasaporte. Buena. ¿Cuánto cuesta una de esas? No sé, el dueño de la antigua casa me la dejó. Por si acaso. Si, pero yo no la jugo. ¿Presa estaba registrada, no? Si, o sea, la laca? Si. No. Y acá que tení? Papeles. No, esos barras a mí me la dejó el dueño y no apoyas. Miren, hermano, miren. Yo no la he agotado de culo flojo, Julio. Quizás que tienen... Yo ni siquiera sabe que tienen estos hermanos. ¿Y esas corbatas del colegio? Cuando iba al colegio, hermano, yo fui al industrial de Puente. Ahí en las niñas, hermano. Bueno, los únicos colegios que no... El que más duré y no me echaron fue ese. Ahí tenía a todos tus amigos. La mayoría de mis compañeros salieron de ahí porque fueron los que más duré, pero los otros no duraban tanto. ¿Y aquí está el baño? Qué corte, eh. Si, porque está el bañecido. Este bañito ideal. Si, porque está el bañito ideal. Ya me voy a buscar la puerta a poco, cacho, man. Quiero aquí. Está bueno, eh. Sí. Está bueno. Se nota que hay esfuerzo y todo. Si, hermano. En la vida todavía recupera la camita. No importa. Aunque duerme conmigo. Igual el de ven cuando el culo se ha tirado de su cama. Nos lo ocupan mucho entonces. Si, la mierda. Si, hermano. 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 No estoy en el baño. Mira, bueno. Buena. Este es el baño de los cabros. Si, milagro que no tienen limpio las cuevas. ¿Sabías que iba a morar? No fumar estos. Esta es la pieza del Pablo. El tema se fuma. Ahí duerme mi mamá. Mi mamá también tiene su van ahí. Buena. Oye. ¿Nadie se ha caído acá? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Vamos a seguir. Ya, aquí estábamos a disfrutar la casa por cosas magias y ahí está lo más importante. Las metas. ¿Metas importantes del 2015? ¿Solamente cuá este año? Cuá este año, no sé si las metas del año pasado nos cumplimos todo. Todas. Todas las casas, todo. Todos más. Tenía, creo que tenía 100 millones de stream, lo cumplimos. Oye, pero está por orden de importancia o no? No, no. ¿Es lo que qué? Lo mismo en la presidencia. Se va a ser top 1 mundial, un fit elite, pagar mi casa porque mi casa es mía pero la estoy pagando. Todavía no la saldo. Un millón de dólares. Eso viene ya. Negocio con real estate, comprar más casas, dar trabajo a mi familia, dar tiempo a mi familia y ahí ser novio algún día. ¿Será el mejor novio? Oye, pero... ¿Quieres ir romántico? No, no. No voy a echar malo, no soy un príncipe azul pero tampoco... Soy real, hermano. Oye, ¿es difícil dar tiempo a la familia al momento en que estáis trabajando? Sí, hermano. Es difícil porque igual pasar con la mente culiana en otras cosas y aparte que trabajo mucho la noche y mi familia en el día, entonces no los vemos mucho. ¿Y es que todavía no voy a Chile a tener eventos? La primera, lo más importante es la residencia porque con la residencia voy a viajar y ya con la segunda viajar. Oye, ¿y el fit elite? El fit elite algún día va a llegar por algún día. O sea, ya tengo que tengo varios fit, hermano, con gente importante en la industria musical, pero aún no un elite como Anuel, Ozuna, no sé... Ya, pero ¿podría venir para ganas? Siempre te dijiste ahí Garcangel. Voy a ser Garcangel, ahí ya estaríamos tallando y bueno, ya vino este o que este es el... ¡Bien cambiado! ¿Y este de quién es? Yo también, pues... ¡Ah! ¡Rayel for life! ¡Ah! Oye, para el remix de ganan los jugos podríamos venir a grabar un par, ¿eh? Sí, hermano, sí, hermano. ¿Diste un 96? ¿Cuándo ese? Cuando se debe. Igual le ponía el fifo, ¿no? Sí, hermano. Sí, le ponía el fifo. Atención, porque hay un artista chileno que le está rompiendo. Su nombre es Hankin y acaba de lanzar esta canción producida por Biologi con el beat. Y atención, también con el artista internacional, Endo. Así que vamos a escucharla ahora. Les recomendamos acá en Vamos a Calmarnos en 3, 2, 1. Dile que vas a hacer tiempo y que mi bicho tu condena. Endo. Cuando la chingo se pone en mi cadena. Nena, voy a romperte ese culo. De hecho es como lo que más jugábamos. Su fifón. Tenis prohibido jugar al PSG. Pero es que igual juegan el Real. Está Real y PSG. Sí, bro. Pero está el Barça igual, hermano. El Clásico. Está el City Warp. El City Warp, tal. El... La escena del hermano. El equipo alemán. Puta, juega en Colo-Colo, güey. Tiene todas las estrellas, hasta la mitad. ¿Y si jugamos Francia y Argentina? Yo la he con Francia. Es como usar el PSG, sí. No. No, que no está Messi. Gracias, está tan bombo. Ahí está. Igual Qatar está bueno. Sí, Qatar. Qatar le ganó a Argentina. Sí, bueno. Están iguales, hermano. Mira, mira que está ahí. ¿Van a apostar algo? ¿De una? Sí, hombre. Qué guay. ¿Qué van a apostar? Mil dólares. La moto. La moto. La moto. ¿Cuál eres tú? Argentina. Argentina. No. 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 ¿Quién hizo el golpón? Yo. Yo le hice el golpón. Weón de uno, eh. No, weón. Está dando weón a este weón. Ya vos, Jaime. No, aquí envergüenza. No, weón. No, weón. No, weón. ¡Oh! ¡No! Ahí está. Cheto. Vale, weón, weón. Ah, no estaba acercando acá. Es más, weón. Te puso, tenés saltado, weón. Bien, salí, weón. Ah. Está superando fácilmente la marca. La impresión es, weón. Vamos a uno, vamos a uno, vamos a uno, hermano. ¿Cómo estás? ¿Estás peleado? Está peleado, está peleado. Está bueno. Vamos a uno. ¿Por quién va a Argentina, Francia? Me gusta Argentina, weón. Yo le voy a Francia. ¿Cuándo, amiga? Argentina, Francia. Argentina, Argentina. Tres Argentina, ah. Uno Francia. ¿Y tú? Argentina, weón. Jajaja. Jajaja. Alguien fue, weón. ¿Estamos en la defensa así, Julio, o no? No, la defensa está ligera. ¿Se define a largo o penales? No, que a largo y a largo. Se define a penales. Pero en Chile, ¿cuál es el weón más bonito de tú? ¿Nosotros, weón? ¿Ustedes? No, yo, weón. No, yo, weón. No, yo, yo. No, yo, yo. Jajaja. Jajaja. ¿Yobo? ¿Qué pasa? ¿Del medio? No, ese llegó. ¿Esa cosa se retiró todavía? Sí. ¿Es tuyo, weón? Sí, es mi sangre, weón. Es pulente, weón. ¿Ahora está haciendo trabajo? Seguro ganó el premio... Sí, hermano. ¿En México? Sí, ganó un premio que se ha mantenido más... Es tuña. ¿Hay un brígido que se llama? ¿Venga? O sea, mi amigo es pulente, mi amigo. Pero tuve una conversación con él buena, ¿cachai? ¿O no? ¿Pero vino para acá, weón? Sí, estuvimos en el mismo estudio. El que fue con el Dreskiela, hermano. El Dreskiela lo rescató y yo me lo encontré en el estudio. ¿Vale a sacar un temita algo? No, no creo. Tiene el remix. Quizás más adelante, si me junto con él de nuevo, puede salir adelante. Igual el Loco es un poco diferente así a lo que es el movimiento de nosotros. Pero no deja de ser el menos talentadoso, hermano, porque tiene igual que esto. Además mueve mucha gente. Sí, no, la cagón, hermano. ¡Ah, manchito mario! 1 a 1. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juntarse, Francia! Segundo te opuesta. Una de la palma, ¿no? 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 No, estas cansado. Y a los cabros, como. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Manchito madre! ¡La puta madre! ¡Las puta madre! Eso fue una entrada recién, por... No, era Messi, weón. Ahora Messi. Apareció el culiao. Te lo perdiste, weón. ¿Tienes empate? No, entre 1. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A veces se pierde, a veces se gana. Hay que ser perdón y ganar en la vida. ¡No, en la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue culpa mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juéatelo! ¡No! ¡Bien! ¡Ahí nos estamos acostumbrando a los controles! ¡No, en la cara! ¡No, en la cara! ¡No, en la cara! ¡No! ¡No, en la cara! 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 ¿Tus reacciones? Eh... Estoy... ¡Oh no, nada! Estoy... Sí, weón, no lo esperaba. Pero lo veo, lo veo nerviosa, Rossinelli, hermano. Fue como tu golpe de suerte, weón. ¡Dice! Bye! ¡Hay parties! está adelantado con chutumare a uno hermano el tiempo ha llegado una vez una vez llegó y es un golazo así pero van a uno no llegue dos veces que el otro fue un globo de palo es un golazo es lo único con el que sabe hacer esa wea que golazo hermano lo se ahi va ay me cagaste a la jugada ya con chutumare esta haciendo drama si porque le puso pausa esta metiendo el pie para que lo siga goleando mira que ahora te la hace mira ahora te la hace ahora te la hace oh 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 ¿Cómo? ¿La preté los dos o uno? No sé. No sé, dice este cocheco. ¡Oh! ¿Por qué me tiré, huevón? Si no lo metes, se terminó todo. Mételo, mételo. ¿Viste que no se tiró? ¿Viste que no se tiró? Con este se tira. ¡Ah! Que me quita que el cuerpo se patea. Dice Messi, Messi, Messi. ¡Troche! ¡Vamos, Susamafe! Muy bien, ganamos los dobles. Ganamos los dueños de casa. ¡A los Susamafe! ¡Qué a los chiquititos! ¡Mira, qué a los chiquititos! Falta de nuestros representantes. ¡Puedo burlar, hermano! ¡Dale, Brasil, Mayre! ¡No! ¡Viste, si cuesta, Juan! ¡Cuesta, Rosinelli! ¡Cuesta, güey! ¡A Rosinelli cuesta, güey! ¡Hacerle goles! No sé qué juguera. Primero, para que el arquero la ataje toda. Le pone el 100% o poco. A los otros les baja el nivel. ¡Está cansado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación! ¡Vamos, vamos, Rosinelli! ¡A repuntar, a repuntar, a repuntar, a repuntar, a repuntar, a repuntar! ¡Aaaaaaah! ¡Está al lado, mira! ¡Con unos menús en defensa aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo hacer? ¡Va a dar el partido, bueno! ¡Pero lo bueno es que termina acá! ¡Ja, ja, ja! Sí, eso juega bien, sí. ¿Juega bien porque te hago un hombre o no? ¡Ja, ja, ja! Estamos en el supermercado. Rosinelli está conversando por teléfono. Yo vine con los cabres, pero no se me están porque me escapé del baño. ¡No! ¡Encontrados! ¡Uy, y esa falta, huevón! ¿Cuál es? ¿2,49 el kilo será? ¡No, una! ¿Por libra? Por libra. Oye, que, Monter, que acá el agua, ¿cuánto sale esto? Como 3 lugas chilenas, ¿no? Esto salió 4 dólares. 3,200 chilenos, más o menos. ¿Vienen cuántas aguas? 24. 24 aguas por 3,200 pesos chilenos. ¿Es que entonces va a estar caro? Está barato, huevón. ¿Está barato? ¿Cómo va a estar caro, huevón? Si en Chile. Son ordenaditos los supermercados acá, ¿o no? No los veis igual que en Chile. Puta, no sé, huevón. La verdad no me acuerdo cómo eran en Chile, huevón. ¿Hace cuánto no hay en Chile? Hace 6 años. ¿Cómo que me acuerdo? El líder. Y el líder tenía de todo, ¿no? Sí, huevón, sí. Pero siento que no comprábamos las mismas cosas. Claro, eran otros tiempos. Sí, huevón. Hermano, somos 10 personas. ¿Y cuántas empanadas quería hacer? La otra vez, ¿cuántas hicimos y faltaban, hermano? ¿El igueno vale empanado? Hacia ahí, sí. Lo voy al frente del mar. Lo mejor. ¿En qué playa de Miami? South Beach. South Beach, ahí, ahí. Ahí huele bien. Huele bien. Aquí el 14 de febrero, todos se le deran. Uy, ahí. Podrían venir a dejar su foto. Mira, con Rossi Nemi. Cuánta, déjenla al tiro. ¿Algo que te haya llamado la atención de un supermercado de Estados Unidos? Este supermercado en Nueva York no existe, po, guá. ¿Ya? ¿Allá por Ovalman? Hay otros, pero por ejemplo, este no está en Nueva York, pues este está aquí en Miami, no más, po. Y por ejemplo... ¿Cuánta es la calidad? Esta, guay, es Costa, po, guá. Y esta no la voy a ver ni hablado más, porque aquí en el Publish. Es chilena, po, guá. Mira. Ah, Ministra de Salud, mira. ¿Y acá? ¿La otra vez, guá? Claro, sí. Yo creo que vino Ice, po. Consiguieron el diablo. Sí, 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 ahí, hermano. ¿A ti qué te llamabas aquí? ¿La danción es lo mismo, guá, no? Esas galletas que aquí hay como chilena. Te tengo un regalo, mi amor. Gracias. Feliz 14 de febrero. Feliz día de la mitad, p***. Parece que esto es como para largo. ¿Para de qué? Nosotros no teníamos otro party. No sé si este era un party, po. Hay parties, pero estoy preguntando, ¿no es el party? ¿Para que el otro día chocó? Vamos a preguntar un rato más. Ya nos vamos a casa, señores. Más eco-piloto como siempre, ¿ah? Bien, comiendo un heladito. ¿Le gusta pasar, cabrón, amigo? Cuidado ahí, ah, cuidado. Es automático, así que tranquilo. Pero tiene freno en mano. ¿De estreno hoy día, ah? Sí, estamos de estreno. Salió bandido, para que lo vayan a copiar ahí. Compartan del Sunike. ¿Bandido? Oye, los cabros están haciendo empanaditas. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo va la empanada, cabros? La empanada ahí están, están entrevistando aquí sin cámara al chef. Oye, esa mezcla aquí, ¿eh? Tomate el gaso, camón. ¿De verdad es mi chef? Sí, hermano. Cuando ya te dijeron, oye, tiene que pasar a cada chef y todo, yo pensé que iba a llegar de blá. Yo sé, por el de Puente Capiel, hermano. No lo trají tan de chef, hermano, así. Porque chef, chef. No, no, no. Llego al primer, no, 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 sí. Eso estamos hablando porque es tu guano estudiosa, güey. Sí, hermano, sí. ¿Alguna magia para que no se peguen las masas en el horno? No, hermano, que son fritas. Sí. Oye, ¿vamos a ir a la rancha, no? No. Que ya le pasó bolete a mi amigo, puh. Trae un nuevo contrincante por la rancha. Me quiere ganar, pues. A ver. ¿Quién? Pablo, ¿cierto? Sí, Pablo. ¿Teníamos la duda de cuál era tu nombre? Tú tenías la duda. Pablo. Como Pablo Escobar, el mismo. ¿Qué quieren para tomar? ¿Que es una lemon sauce? ¿Que hay whiskycito o algo así? Cerveza. O sea, si se puede, sin faltar el respeto. Porque la noche es larga. Si no, no se preocupe, agüita, no va sin gas. ¿Qué pasa, Rocky? Hola, Rocky. Saluda a la cámara, Rocky. Rocky. ¿Cuál es el tipo, hermano? Rocky. ¿Cuál es el tipo, Juan? Tu bosquita. Tu piccolita. ¿Un ron? No, ron no. Ya no se toma el ron. No, vamos a tomar la caña, Juan. El ron ya no se toma así. ¿Qué tiene Julio en el respeto? ¿Ustedes qué tienen? Estamos pobres, Juan. Puro comete de arriba. En verdad, sí. Puro estilo. Ya, gente. Llegamos al final de este vlogcito. El día de hoy. ¿Qué era ella? La 1.56. Ya nos vamos. A la casa. Oye, vamos con los cabros acá. El chef. La amiga. Así que, oye, todo súper bueno. Lo pasamos súper bien acá donde el Juliano. Hizo un asadito. ¿Tirás la carne? Sí. Sí, es que llegamos tarde. Pero fue un taco de mierda. Sí. El taco era súper grande. Pero llegamos para la empanadita. Que hizo de queso. Hizo napolitana. Todo. Te quedaron buenas. Estaban buenas. Así que, gente. Nos vemos en un próximo video. Acá están las redes sociales. Los vamos a calmarnos. Están el Jaime Proch. Rosiné también. Liliano Sozzi y todos los cabros. Para que nos vayan a seguir. Suscribanse. Activen notificaciones. Y todo lo que ustedes ya saben. Cuídense, que estén bien. Ya es tarde. Así que nos vemos en un próximo video, gente. Chau. Bye. Chau.